Bienvenidos a vos A la fiesta tradicional Tamazula pamesta de fiesta Tamazula pamesta de gala Bienvenidos a vos A la fiesta tradicional Tamazula pamesta de fiesta Tamazula pamesta de gala Nos recibe con afecto Con los brazos abiertos Reciban con alegría El saludo de mi gente Nos recibe con afecto Con los brazos abiertos Reciban con alegría El saludo de mi gente Esta fiesta tradicional Alegrar los corazones Porque cantan y todos bailan En toditos los pingones Esta fiesta tradicional Alegrar los corazones Porque cantan y todos bailan En toditos los pingones El saludo de mi gente El saludo de mi gente En este pueblo cerrado En este pueblo cerrado Cantan y todos bailan Otra fiestaELLI Un saludo de la fiesta Exeter Aún Un saludo de la fiesta Un saludo de la fiesta